Cuando se gozan, después de haber escuchado la palabra del Señor, creo que todos nos hemos llenado de la bendita palabra del Señor en esta hermosa tarde, hermanos. Nos gozamos nosotros aquí en este hermoso lugar, en el Grupo Nuevo Pacto, nos gozamos a lo grande, así, juntamente con el hermano Jacinto. Algunos son cantos que dicen, sí, siento tu presencia en mi ser, cuando cayó la lluvia, siento tu presencia en mi ser, cada vez que uno canto. Cuando sienten esa presencia del Señor, cuando cae la lluvia, es una bendición del Señor. Muchas donales hermoso canto, para bendecir el nombre del Señor en esa hermosa tarde. Gracias. 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 Gracias.